Yuribet Cornejo, la cito. Así es, mi querida Yuribet Cornejo. Una vez más en el ojo del huracán. ¿Qué es lo que pasa con la chica reality? Es lo que muchos se preguntan luego de que se filtraran unas imágenes en donde a ella se la ve muy bien acompañada con un futbolista. Tenemos la graficación en este momento. Así es. Ay, pero está haciendo deporte. Exacto. Pero lo polémico de todo eso es que hay también unos chats que se filtran en donde al parecer la expareja o bueno a un pareja, no sé, del futbolista estaría hablando mal de Yuribet. El chat es tan fuerte que ni siquiera lo pudimos pasar. Ok, vamos a desarrollar esto. ¿Cómo comienza? Esta señora dice que es la esposa del futbolista que estamos viendo en pantalla. Un futbolista que juega en un equipo de Quito. Ella le escribió una página de farándula de una manera bastante contundente. Le escribió la página de farándula pero le adjunta las conversaciones que ella tiene a través de Instagram de manera directa con Yuribet Cornejo. En los chats, que no los vamos a presentar porque son epítetos bastante fuertes, sin embargo, se dirige hacia Yuribet de una manera soes, diciéndole que prácticamente sería una persona que se está entrometiendo en su matrimonio. Es lo que dice la señora. Ok, y en el video que ella también se encarga de mandarlo a las páginas de farándula. Esto ya está viralizado en las redes sociales. Por eso yo digo que fue... Se ve que Yuribet está entrenando con este futbolista. Ahora, yo al menos en ese video no veo nada comprometedor. Bueno, puede ser que al futbolista le atraiga a Yuribet. Puede ser que él se sienta motivado porque todos sabemos que Yuribet es una mujer bellísima. Y por qué no tener la atracción. Las mujeres somos súper celosas y vamos a ver incluso situaciones donde no hay. Si la ve entrenando, si la ve compartiendo, puede ser que la señora esposa del futbolista se ha creado la película y realmente ahí no pasa nada. Y están tratando de dañar una imagen de Yuribet y eso es muy penoso realmente. Ahora, ¿quién recupera precisamente eso, Soraya? Porque efectivamente, a ver, a mí me coge el cuarto de hora y yo mañana escribo y mando contenido a las páginas de farándula. Pero se está mancillando un nombre, pues. O sea, se está dejando mal a una persona que es figura pública, que trabaja con marcas y que efectivamente aún no se ha comprobado absolutamente nada. Cuando yo tengo la certeza, tengo un video donde se están, no sé, dando un beso o están de viaje, lo lanzo a la final porque, bueno, sí. Justamente, a ver, tú haces mención a eso que quisieras ver un video comprometedor o algún tipo de chat comprometedor. Dice la señora, según lo que leí en esas páginas de farándula, es que supuestamente ella sí iría a revelar más, iría a revelar conversaciones entre los chats de Yuribet con el futbolista. Ahora, hay que dejar algo en claro que Yuribet en este caso sí es amiga del futbolista por si acaso. De hecho, han compartido, comparten el entrenamiento y comparten el entrenador. E incluso se habrían conocido en ese lugar que estamos viendo en pantalla y también habrían acudido al cumpleaños de María Fernanda Pérez, pero como amigos, no pasaría nada más. Bien, dicen por allí que uno a veces más sufre con lo que se imagina que con la realidad. Bueno, pero todo pasa. Si la está cortejando, se dan a este tipo de mensaje porque puede ser que al jugador le guste Yuribet, pero eso no significa que entre los dos haya una, exista una relación. Ella le esté dando alas a él. Claro, por supuesto. Así es. Pero, ¿qué pasa, señores? Porque Yuribet no se quedó callada. Ella, en pleno feriado, obviamente ya al ver todo lo que se generaba en redes sociales, se pronunció a través de sus redes sociales y escribió lo siguiente. Aclaración, pone Yuribet. No me he metido en ninguna relación ni me metería. Estoy soltera y por tener amigos o coincidir en el gimnasio, no es justo que se hagan estas falsas acusaciones. Necesitamos un 2023 sin chismes. Totalmente de acuerdo contigo, Yuribet. Ni maldad. Se nos acaba el trabajo. Amo mi paz y tranquilidad. Espero que así continúe por mi bienestar y la de mi familia. Ellos siempre me enseñaron a respetar. Por lo tanto, es lo mínimo que merezco. Así que desmiento totalmente esta situación y espero que el tema quede ahí. Los quiero y gracias a todos por el apoyo incondicional. Ahí está. Lo acaba de decir Yuribet. Está bien que Yuribet haya respondido de inmediato, porque así debe ser. Porque al no responder, la gente va a decir, ay, pero ¿por qué no responde? El que nada debe, nada teme. Y podría dejar como que abierta esa puerta que la gente siga comentando. Me parece que al menos esa respuesta es de raíz. No pasa nada y punto.